a alguien de los exiliados que hablaba. Y pedí hablar yo y hablé. Y dije que yo tenía otro panorama de lo que había dado el doctor Alfonsín. Que yo me alegraba tremendamente que viniera el doctor Alfonsín, que iba a ser candidato, etcétera, etcétera, y que muy pronto íbamos a volver a la democracia y que los exiliados íbamos a poder volver. Pero el fracaso, la llegada de los militares como dictaduras y demás fue por el fracaso de los políticos en la Argentina. Y sobre eso habría que hacerse la autocrítica para que la vida política y la vida democrática no permita nunca jamás una dictadura militar. Digo, por ejemplo, yo durante mi larga vida he sufrido 13 dictadores militares. 13 dictadores militares. Nunca jamás los presidentes democráticos elegidos por el pueblo que estaban allí se defendieron contra la dictadura hasta el último momento. Es decir, no hicieron como Allende de Chile, digo yo, que defendió su casa de gobierno hasta el último momento y perdió la vida. Digo, los argentinos huyeron todos, algunos huyeron en forma patética. No voy a dar detalles. Y es hora en que los partidos políticos cierran la autocrítica de todo esto. Llamen al pueblo a resistir. El pueblo tampoco se lea a las calles a resistir las dictaduras militares. Digo, yo me acuerdo cuando era chico, veía pasar las tropas y el pueblo salía a ver cómo desfilaban los soldados. Pero no a decir que eran unos traidores a la democracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Alfonsín en ese momento? Bueno, la respuesta de Alfonsín fue terrible. Y esa fue una experiencia muy triste para mí. Porque Alfonsín pidió la palabra entonces cuando terminé yo y dijo, parece mentira que los que se escaparon nos vienen a dar normas de democracia a nosotros, los argentinos que nos quedamos allá luchando contra la democracia. Además, miente. Nosotros salimos a la calle para defendernos contra las dictaduras. Bueno, etcétera, etcétera. Estaba lleno de estudiantes alemanes, de Latinoamericanistik. Entonces, hubo un silencio después de la intervención tan, tan... Es decir, en forma, en forma a los gritos de Alfonsín que el profesor alemán que dirigía el seminario dijo, cuando terminó Alfonsín dijo, bueno, yo voy a... Aquí se ve que hemos entrado en un tema muy, muy difícil. Así que pido un cuarto intermedio. Vamos a tomar un cafecito afuera y volver después y ordenar un poco lo que va a ser la discusión. Bueno, entonces, yo sentí tanto dolor. Porque yo había dicho una cosa. Que para que... No contra Alfonsín, ni contra... Sino para que hiciéramos la autocrítica. Porque los alemanes esperaban de nosotros autocrítica. Porque ellos también habían tenido el problema del nacionalsocialismo, del nazismo. O cómo es que Alemania había caído en ese régimen. Bueno, y después... Por eso siguen siempre con la autocrítica los alemanes. Entonces, yo quería decirle a los alemanes también que nosotros somos capaces de una autocrítica. Pero Alfonsín lo tomó muy a mal. Bueno, este... ¿Usted se sintió decepcionado por Alfonsín en aquel momento? Me sentí muy, muy decepcionado. ¿Y durante su gobierno también se sintió decepcionado posteriormente? Bien, sí. A mí me decepcionó. Este... Por varios años. Primero, yo esperé... Este... Que se juzgara a todos los militares... Por los crímenes de guerra. Tal cual se había hecho en Alemania después de la guerra. No solamente lo de Nuremberg. Sino después se hicieron todos los juzgamientos... De todos los SS que habían cometido crímenes, etcétera, etcétera. Los campos de... Los jefes de los campos de concentración y todo eso. Entonces, este... Yo vine con un plan todo eso para invitar a los alemanes... Tienes que tener un plan todo eso para invitar a los alemanes... No, no. Gracias.